Gracias por ver el video Nosotros por el pan, la torta, nos vamos a todos lados ¿Qué está diciendo Néstor ahora? No sé, que la chúpe, Néstor, está borrido el hombro Si, a ver lo que pasa vos Yo vine ayer a las 10 de la mañana Y ni a mi casa me fui vos ¿Me interesa vos de la pelea del campo con el gobierno? Mirá, yo te digo, yo estoy acá por el plan, ¿entendés? Si no, ni vengo, porque yo soy cartonero Yo tengo, eh, el plan es, viste, que cobraba 150 por menos Vos tenés que venir a toda la marcha Te obligan a venir Y si, si ¿Cómo te sentís vos? Y nada, y si, así tenés que venir Si no, viste, te sacan el plan, ¿entendés? Y hay mucha gente en la situación como la tuya Si, montón vos Si, eh... Me duele en el alma que estén usando a la gente así Me duele en el alma ¿Por qué dicen que la están usando? Porque siento que la están usando Porque hay gente con la que estuve charlando Que no saben ni para qué están No saben ni para qué están ¿Por qué no le enseñan a la gente a trabajar? ¿Por qué no dan lo mejor que tienen adentro? ¿Por qué esto? Me da tristeza Me dan ganas de ponerme a gritar Pero no a gritar en contra de la gente ¿Creen que son víctimas? Yo creo que sí Yo creo que sí Político Barca Kirchner recién dedicó unas palabras a... A De Angel Si el campo convoca a otro acto Muchachos Yo te respeto Yo te pido Que la termine, termina Está bien, está bien Y ahora firme uno más pero tú No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué le pasó a Diego Wills? ¿Lo apretó Clarín? No es más un periodista, un productor independiente Es un productor opositor Diego Wills, clamante opositor al gobierno kirchnerista Por bienvenido a la fila de los opositores A nosotros nos gusta ir a la Plaza de Mayo Y vamos A ellos ¿Les gustará andar con caserola? Está bien El presidente dice A nosotros nos gusta la Plaza de Mayo Pero este acto, ¿quién lo está pagando? Lo está pagando el Estado Todo esto surge del dinero de todos Quiero que todos nos vean y nos escuchen Porque esta es una plaza del amor y de los sueños Antes del acto en la Plaza de Mayo Se produjo una tragedia Un manifestante murió después de que se le cayera un farol de bronce en la cabeza Un farol la cayó y mató a un manifestante ¿Le habrían ofrecido algo a cambio? Un dinero Victoria, ¿es cierto que la gente que vino ayer del interior para asistir al acto de Plaza de Mayo ¿Les pagaron? No, no es cierto ¿Les pagaron el viaje? No, no es cierto ¿Decientos pesos lo dijo el padre de joven que es el gentil? No, pero no es cierto ¿Dinero? ¿Sabe cuántos? No, no he hablado algo de cien pesos, ciento cincuenta más o menos ¿Les pagaron? No, no es cierto ¿Además de haberse les pagado el viaje? No, no es cierto ¿Y por qué crees que viene tanta gente al acto igual? De garpa ¿Cómo? De garpa ¿Vos para qué viniste? A mí porque me trají ¿Quién los trajo? ¿Cómo se puede decir hoy? Mi puntero ¿Cómo? Los punteros Tipo un representante o algo así que moviliza a la gente Claro Los agarra, los pasa a buscar y los trae para acá Claro Y después ¿Sabes por qué vienen todos? Por eso, mirá Por eso vienen todos ¿Por qué? Mirá Eh amigo, mostrá, mirá Por eso vienen todos Hace un tiempo Eso es lo que nunca va a faltar Eso es lo que nunca va a faltar La mayoría vienen por el escabi ¿Cómo ves el futuro así? Ah, arruinados más Quiero, 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 quiero Quiero, 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 huevolo Del campo y marronelo Me tienen las bolas lufladas Entonces, joder, puto Le hicieron perder el día ¿Quién es? Es esto Que vienen acá ¿Quién me lo paga a mí? ¿Quién me lo paga a mí? Ya no No sé, no sé nada Todavía no me va a pasar No hay que opinar Ni necesito Yo quiero la jubilación Lo único que le pido ¿Y las elecciones? También Pero mala jubilación Otra cosa no ¿Quién me viene? Yo vengo, vengo por venir Chao Chao, chao Venimos por venir Venimos por venir a la presidenta Más vale Venimos por venir a la presidenta ¿Cómo? Porque sí estamos de acuerdo Con las medidas que toma Estamos esperando La palabra de la presidenta Y no me volvemos No, no, nadie tiene memoria El problema no es Vivir demostrando Aún lo que te exige Y anda mendigando ¿Cómo está la prensa crítica, presidente? Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta el debate de ideas y demás Vamos a dar comienzo En la primera parte Una introducción Del doctor Y después Cinco preguntas Que yo voy a elegir A la persona para hacerlas Bueno, muy democrático Entonces Muy democrático En su primera Es aplaudido por Néstor Kirchner Me encanta Me encanta Me encanta el debate de ideas y demás Ministro, ¿Usted cree como el presidente O como el expresidente Que los periodistas cumplimos órdenes De las empresas Para las que trabajamos? A veces sí, a veces no ¿Cumplen órdenes? ¿El que va a una conferencia de prensa Pregunta según la orden que recibió? No Yo sé a lo que te mandan acá Pero no importa El tema El tema central Estoy abochornado Por lo que el expresidente Hizo ayer En ese simulacro De conferencia de prensa Con hinchadas Yo nunca había visto Un escenario Más anormal Para lo que podemos llamar Una conferencia de prensa La salida de la gente Hace espontáneamente a la calle ¿Espontáneamente? Todos ustedes saben Y vos también Que no fue espontáneo No fue espontáneo En ese simulacro De conferencia de prensa Con hinchadas Yo nunca había visto Un escenario Más anormal Agreden funcionarios Por allí lo veo Agustín Rossi En su casa de Rosario Él solito No tiene custodia Es un diputado de la nación Con su familia Siendo agredido Por quienes presiden La sociedad rural Sí, la sociedad rural Si sucede algún hecho De violencia Si algún legislador Es sometido O la familia De un legislador A algún hecho de violencia Los responsables Son los cuatro presidentes De las entidades Que decidieron esta medida Ellos sí pueden Agredir a las calles Ellos sí pueden pegar Ellos sí pueden Tirar autos encima ¡Qué traes, chico de punta! ¡Qué traes, chico de punta! Ellos sí pueden Tirar autos encima Nosotros hemos pasado De todo en el pasado Y sabemos Lo que es sufrir La represión en serio En marzo del 2002 El justicialismo Santacruceño Lanza un plan de ajuste Y los cacerolazos Estallan frente A las sedes De la Municipalidad De Río Gallegos Y la Gobernación Profundamente enojado Por las manifestaciones Callejeras Néstor Kirchner Reacciona con furia También que volvamos A tener la dignidad Y el orgullo De que somos Los visitantes Del frente Para la Victoria Santacruceña ¿Cómo puede ser Que ustedes Justo yo me fui a Calafate Pero ¿Cómo puede ser Que ustedes Se han quedado Que salgan estos 100 A tocarnos Una cacerola A nosotros? Vamos a correrlos ¿Quién se cree Que nos van a ir a molestar A la calle De gobierno O a la Municipalidad? Ya terminó Compañeros Tenemos que salir Al frente ¡Basta! Si van a la calle De un compañero A agredirlo O a molestarlo Vamos a ir 200 300 500 Combinos A la calle De ellos Esto no es Que sea Absolutamente Claro Y sabemos Lo que es sufrir La represión en serio